hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas a mi canal maricarmen scrap y más yo soy maricarmen por si es la primera vez que me estás viendo y si te gusta el vídeo espero que te quedes y veas más vídeos míos y me des un like te suscribas y todas esas cosas hoy venimos con un vídeo de los que tanto nos gustan de compritas he hecho un pedido al temo como veis aquí está la bolsa vacía lo tengo todo aquí así medio abierto para no hacer para no hacer tanto ruido bueno por deciros que he hecho un pedido porque os enseñé hace unos cuantos vídeos un pedido que hice de tres cosas en el temo y porque me ponía que si hacía un vídeo con tres cosas pues luego me mandaban un descuento importante bueno y la verdad es que sí que me mandaron un descuento y todas las cosas que tenía en la en el carrito en el carrito de compras pues lo tenía todo con descuento así que lo que lo que os voy a enseñar ahora menos alguna cosilla que os lo digo me ha costado todo menos de un euro céntimos bueno hay alguna cosa que me ha costado 40 céntimos 50 céntimos bueno una pasada ahora os voy enseñando y y os lo digo bueno va a ver según puede que salga algo que no sea de scrap porque la verdad es que lo he echado aquí todo y no sé si si saldrá alguna cosilla que seguramente que no sea así por ahí estoy viendo algo pero bueno lo importante bueno lo primero que me sale son estas esto este encaje me cogí uno blanco y uno negro porque la verdad es que estaba muy bien son 10 yardas las yardas ya sabéis que metros es un poquito más la yarda que el metro o sea que si son 10 yardas serán nueve metros o nueve y pico porque es poca la diferencia es no es es un poco tieso no es hilo ni tela ni nada de eso es como no sé bueno ya conocemos más o menos como son las las los encajes estos pero bueno la verdad es que está chulo y que viene muy bien para algunas cosas y por eso lo cogí y porque me costaba no sé si el 70 80 céntimos con los descuentos que me venían y este es el mismo en negro este ya lo he usado no sé si lo he enseñado o lo voy a enseñar después de este vídeo no sé cuál voy a subir primero el trabajito de la carpeta japonesa con decoración japonesa o lo mismo es algún spoiler porque no sé si si no lo pondré antes o después que este vídeo ya ya veremos esto que yo pensaba que era como la en la cinta de doble cara roja que usamos para ahí se ha quedado pegada que usamos para para los papeles y tal y para el acetato yo lo uso sobre todo para el acetato pero no no es lo mismo es es una cinta de doble cara pero es gordita tiene algo de no sé si aquí se va a distinguir bien si no bueno voy a poner una foto una foto por aquí porque aquí creo que no sé no se va a distinguir bien aquí no no se ve bien que es así como un poco gordito no es como los hay las cintas estas que usamos para darle relieve a las cosas tampoco es tan gordito a ver si así no no sé no se ve bueno pues nada pues ahora eso sí pega bueno no veas cómo pega esto lo utilicé también en la misma carpeta para pegar acetatos y me ha venido muy bien que sea así un poquito con relieve porque así tenía más sitio para para meter en los bolsillos así me hacía un poquito de de altura vamos un pelín pero bueno me venía muy bien porque lo he utilizado en bolsillos y así me cabe para meter para meter cositas no sé lo mismo os digo lo he utilizado en la carpeta con decoración japonesa que me imagino que lo habré puesto antes que esto no creo yo que eso esté haciendo spoilers pero lo pondré después vamos y como viene en tres metros y he visto que pega también ya me lo he metido otra vez en la en el carrito para pedirme más porque me ha encantado bueno lo que pega pega muchísimo bueno ahora os voy a enseñar esto que esto casi es el motivo de hacer el pedido porque se lo vi voy a sacar procurando no hacer mucho ruido es que sé que a muchas no os gusta bueno mirar son estas es que mirar la cantidad que trae es increíble es esta o este tipo de 7 y no es de bueno de cinta o como lo queramos llamar el dorado tiene medio centímetro lo había de otras medidas más más gordito de un centímetro me parece que también había pero bueno es que mirar la cantidad que trae son 50 metros lo igual que trae los la cinta de doble cara y bueno me he cogido uno plateado y dorado y bueno es que me encanta se lo vía se lo vía a una chica no me acuerdo quién era y bueno te dije madre mía es que me encantó y más la cantidad que trae son 50 metros y esto me ha costado pues ya os digo que ninguna cosa de las que os voy a enseñar hay una o un par de ellas que sí pero ya os lo digo que un euro que me costó un euro esto creo que un euro y algo pero bueno me parece una pasada por la cantidad que trae y yo lo quería así ferito por eso me cogí el de el de medio centímetro y bueno me encanta me encanta esto no me pido más porque trae muchísima cantidad y aquí voy a tener para para mucho tiempo bueno estos son unas tijeras de estas que cortan así la verdad nunca he tenido unas tijeras de estas no sé ni si voy a saber utilizarla si tal son de estas así pero bueno nunca las he tenido y digo bueno voy a probar y me voy a pedir una y ahora os diré qué tal me apaño con ellas dicen que que va muy bien y que cortan muy bien bueno me pedí una de estas esto también tenía ganas de tenerlo esto no lo he abierto esto no lo he abierto vamos a ver es que me dejaba y las cosas medio abiertas para no tener que no hacer ruido esto es bueno esto será para pegarlo aquí me imagino esto es bueno ya sabéis para estampar para la la maquinita de estampar para cuando estampamos pues apretar bien en esto esto hacía un mogollón de tiempo que lo tenía en la en el carrito de compras pero es que me parecía que era muy caro 45 euros por esto que que no es la así que he aprovechado el descuento y me ha salido creo que por un euro y pico un euro y algo así que por eso lo he pedido lo he pedido ahora aprovechando los descuentos bueno me he pedido estas brochas de como de maquillaje pero que nosotros las usamos para las tintas me he pedido dos éstas estaban a no sé si 70 80 céntimos tengo aquí alguna mirar esta no está no no está está muy parecida es que es casi igual esta es del teddy esta es del teddy la verdad es que es súper suave es igual pero esta que es un poco más pequeña es a esta sí que me costó más cara porque me la compré en la en la feria de escra de y de cora os la enseñé y bueno me parece que hasta incluso es más suave está que está que me costó más que me compré una un poquito más gordita y y está más pequeñita bueno pues está yo creo que es esta es más suave todavía que está bueno me encanta me encanta y como sólo tenía esas pues me he pedido otras dos para tener para poder dar colores claros oscuros así sin que se vayan mezclando y me he pedido estar dos a ver qué más sale por aquí bueno mira esto es una de las cosas que no es de scrap esto es para esto es para ampliar cuando cuando tenemos cuando los vaqueros o los pantalones luz es nos aprietan un poco de cintura y esto nos amplía un pelín más para que no los apriete tanto tengo que decir que venían cuatro ya he utilizado uno bueno ya lo estoy utilizando y que funciona muy bien esto lo te lo el botón lo metes en el ojal y luego el botón del pantalón pues no lo abrochamos aquí y no es que sea mucha la diferencia pero quieras que no cuando los aprietan un poquito sí que se nota ese nota yo lo la verdad es que lo he notado bastante aquí hay tres pero vienen cuatro porque ya uno ya lo estoy utilizando bueno luego aquí tenemos otro rollo de de pegar bueno es que esto no puedo ni despegar el esto no sabía yo cómo era pero nada más que venían así publicidad de que de lo bien que pega de tal y cual no sabía ni cómo era pero mirar es es los contados ni de una cinta es como si fuera aquí una a ver si no podemos ver bien es como si fuera una masa o una goma que yo me imagino que esto es para colgar cosas en las paredes o poner ver porque esto ahora mismo si los tiro si los tiro cede un montón así que me imagino que será para esas cosas de pegar cosas en las paredes que luego se quitan muy fácilmente y tal no me acuerdo cuánto traía este rollo así 5 metros 2 centímetros de 2 centímetros de grosor y 5 metros de largo y y bueno por lo que tengo entendido pega también fenomenal así que a ver no para algo nos servirá y lo podremos aprovechar y pega pega un montón es que no ha podido ni casi ni sacar el plástico de aquí desde lo pegado que viene a ver qué más bueno mira los los debiles estos para las tintas que estuve utilizando en un vídeo estos que vienen en unos esténciles del de la acción y venía no sé si uno o dos parece que venía uno cada paquetito bueno me visteis en un vídeo utilizar esos estén sin que va se pone uno luego otro que van numerados y me gusta mucho como como actuaban así que bueno me he pedido este paquetito de 10 pues para tener para más colores y que no se mezclen los colores aunque con todas las tintas que tengo seguro que me tendré que pedir más porque no voy a tener bastante a ver qué más me sale por aquí bueno mirar esto tampoco es de scrap es no lo voy a sacar es un cortador de aguacate me imagino que ya lo habréis visto porque es conocido y bueno en mi casa se consume muchísimo aguacate porque nos gusta mucho para las ensaladas y para ciertas sándwiches vegetales y estas cosas y bueno no tengo más que decir aquí viene para cortar para abrirlo o sea cortarlo por la mitad y luego según esto se mete así para sacarlo ya cortado rodajitas veremos a ver qué tal funciona no lo sé porque no lo he utilizado a ver me quedan más cositas y mirar me queda esta regla esta regla con los con los bordes así para cortar trasgados es de 20 me parece que es de 20 centímetros yo pensaba que iba a ser de 30 como las reglas normales pero bueno tenía yo ganas para ver si tengo algún papel por aquí esto es un poco gordito esto no bueno voy a coger este este es un papel este será de los que imprimo yo de 120 voy a probar a ver esto ya sabemos que se utiliza así tiramos no sé si se pone así o boca abajo me imagino que será así porque o a lo mejor es boca abajo porque aquí tiene como si fuera es que está este papel es un poco gordito pero si mira es como lo que queremos para que quede así rasgado lo que yo no sé a ver voy a probar por el otro lado no sé si era así o era bueno más o menos más o menos igual pero mirar hace el efecto que justo que yo quería a mí me encanta lo vintage y este rotito porque tengo estas estas de de la acción que también funciona muy bien pero el corte es muy uniforme entonces yo lo que quería era que fuera no fuera tan uniforme y más pequeñito entonces bueno esto me gusta mucho es justo lo que yo quería y por eso he aprovechado estos descuentos para cogerla a ver qué más qué más todavía queda alguna cosilla y bueno esto es una cadenita súper súper finita esta la he cogido pues para para los colgantes que ponemos en lo que pasa es que es súper súper finita mira muy finita para los colgantes que ponemos en los álbumes y y el cuando hacemos los pinchos scraperos o para llaveros y estas cosas que le colgamos ahí 20.000 cosas qué pasa es que yo no sé si se ve bien lo finita que es estos cuantos metros eran a ver si lo pone aquí 1,5 milímetros 1,5 milímetros ah por 2 metros 1,5 milímetros 2 metros creo que pone es que no lo sé bueno sí sí puede ser puede ser 2 metros y bueno me lo pedí para para eso para los colgantes y ya ya me queda muy poquito a ver esto 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 tampoco la he abierto esto tampoco es para scrap esto es una cinta que también se la vi a una chica y me pareció muy interesante es es como una goma según el tacto si es como una goma vamos a ver si lo puedo despegar un poco es como una si es como una goma mira muy muy flexible y esta es para yo la quiero pues para poner en la junta entre la bañera y los azulejos que ya sabéis que con la silicona y eso pues a veces se queda un poco fea y yo la quiero para eso y si me funciona voy a pedir más porque por ejemplo para las para las ventanas también hay veces que se queda así el borde un poquito feo o para el para el inodoro por ejemplo o el videl entre el suelo que se queda también así como un poquito así y es difícil de quitar la suciedad pues bueno lo quiero para eso no sé el resultado que va a dar pero lo he visto en la se lo vi también a una chica que como lo ponía y la verdad es que quedaba muy bien lo que yo no sé es si esto va a resistir la la humedad porque claro si lo ponemos en la ducha pues va a estar mojado continuamente no sé lo que va a resistir así que bueno lo probaremos y a ver qué tal funciona bueno y por último esto sí que me ha costado esto no me ha costado un euro ni un euro y pico esto es para mi hija que ha tenido un antojo y son mirar para hacer llaveros de punto de diamante de las muñequitas estas de las gorgeous y he visto bueno quedaban bueno en la foto quedaban se se pega por delante y por detrás o sea que va a quedar con bastante bastante grosor y tal y esto cuánto costaba esto seis y pico o siete y pico por ahí ya os digo que esto no me ha costado tan poquito como lo demás es lo único que me ha gustado un poco más pero mirar qué bonitas son y cuando estén hechas bueno ya os enseñaré alguno cuando las haga porque esto no lo hace ella viene todo lo necesario bueno ya conocéis lo que es el punto de diamante aquí vienen los hasta los colgantes de para los llaveros y los diamantes y bueno no voy a hacer ruido sacándolo porque hoy ahora se me cae todo para los diamantes y todo lo necesario para hacer el punto de diamante y se lo dejo aquí metido para que ya lo hago cuando tenga alguno hecho os lo enseñaré porque es que la verdad es que son una pasada aquí no se ve muy bien los colores porque tiene un plástico en plástico que esto está esto pega para pegar ahí por eso no se ve muy bien se ve un poco apagado pero quedan así brillantitos más brillantitos y bueno pues cuando haga alguno ya os lo enseñaré porque quedan muy bien y bueno no tengo nada más del tema esto es lo que os quería enseñar pero ya sabéis que yo tengo siempre cosas de que de que va a ser del mercadillo como no tengo aquí un par de cositas de las cosas que encuentro que cada día me sorprende más bueno mirar he encontrado estos estos discos estos discos para hacerlos los planes y libretas y esas cosas mirar qué bonito este así como de oro rosa me parece no se ve muy bien el color ahí pero bueno es como de oro rosa es dorado y este es dorado normal mira y además es que encima son grandecitos porque ya os enseñé otra vez que también había encontrado otros de estos así de colores pero eran más pequeñitos en cambio estos son bastante grandes para poder hacer libretas con más capacidad y es que mirar la cantidad que trae de aquí pueden sacar no sé si dos o tres libretitas depende de si las hago más grandes más pequeñas pero bueno me parecieron una pasada y me cogí estos dos paquetitos creo que había alguno más por ahí ah no no esto valía dos euros por cada uno pero como me había cogido varias cosas me rebajó y me lo dejó bueno ahora digo porque me había cogido esto también esto es una cajita que por cierto la cajita venía la venía por aquí por aquí un poco rota pero bueno a mí lo que me interesaba son era lo de dentro que son estos estos clips de a ver cómo lo puedo enseñar que se vea bien aquí en lo negro voy a aprovechar aquí mirar estos clips como lo pongo aquí debajo de la luz bueno son estos clips con forma de nota musical y me encantan mirar qué bonitos no sé si se ve bien pero bueno son unos clips de estos de juntar las hojas y tal o para usarlo de separadores con forma de nota musical y bueno no sé cuántos vienen pero bueno me cogí esta esta cajita que había que había esto me lo compré el mismo día con esto esto son unas mariposas mirar así como tornasoladas es que si lo saco vamos a ver bueno ahora vamos a ver perdonadme con el ruido esto no lo había abierto quería haberme dejado las cosas preparadas pero esto no lo he abierto mirar mirar qué bonito qué bonito tampoco se ven bien es que no tengo aquí un trozo grande de bueno lo voy a poner así en esta poco de cartulina en este cachito es así como son doradas bueno por delante son doradas y por detrás plateadas no sé si se ve bien pero son así como tornasolado cuando que van cambiando según lo mueves van cambiando de color y tal y son estas estas mariposas veis y vienen aquí como unos palitos que yo me imagino que será para pincharlos a lo mejor en tartas o no sé o para decorar algo con estos palitos que vienen aquí como para pincharlo pero bueno yo los palitos no los quiero para nada y esto ves esto viene como un adhesivo pues para pegar los palitos a aquí y pincharlos en sitios así o en las macetas puede ser que con el sol cuando les da el sol se vean así tornasolado para jardines o cosas así sí yo creo que más bien puede ser para eso porque son una pasada bueno me encantan mirar como esto que si les da el sol para ponerlo en las macetas debe de quedar muy bien creo que se me acaba de ocurrir ahora yo creo que sí que debe ser para eso bueno pues esto fue lo que compré ese día hace dos o tres martes y como valía dos dos y dos al final me dejó estas cuatro cosas por cinco euros me dijo valen dos cada cosa y esto bueno no lo sé yo sé que me me dejó las cuatro cosas por cinco euros porque me dijo que esto valía dos y esto creo que también dos pero bueno me dejó esta por 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 cinco euros todo o sea que está muy bien y y el último día que fui solo encontré esto esto me costó un euro y bueno esto la verdad es que esto conocemos lo conocemos por por adiexpress y por el 6 que venden muchas cositas de estas a ver si se ve aquí en lo negro si aquí se ve mejor son como son como ramitas hojitas mirar aquí se ve muy bien que son como ven son transparentes son pegatinas son transparentes tienen un color así como morado más o menos y viene dos a los que vienen aquí a ver si lo ha habido y pone que viene a ver si quieres enfocar pone que vienen 40 piezas ahí lo tenéis ahí se ve es que es tan finito tan finito pero me parece una pasada de de bonita a mí estas cosas es que es que me encanta y estas cosas me encanta bueno ya lo sabéis bueno no sé si vendrán más modelos pero es tan finito que mirar por aquí por aquí están a bueno mirar por aquí detrás viene todos los modelos los modelos que trae y son todo hojas y ramitas que bueno aquí por ejemplo le podemos poner una florecita de las nuestras de las que hacemos y también y bueno muy chulo esto me costó un euro pero yo creo que el serie en al exprés y el tiempo pues también cuestan más o menos lo mismo un euro un euro y pico pero bueno ya que lo tenía allí pues pues me lo cogí bueno y ya estas son de este martes de martes pasado ahora ya ya se me terminó ya os dije que estaba trabajando y haciendo una sustitución me ha durado casi un año o sea que estoy contentísima yo no pensaba que me iba a durar tanto pero ya he terminado ya ha vuelto la chica a su puesto de trabajo y ya se me ha terminado a ver si me vuelven a llamar otra vez o algo pero bueno estoy contenta porque no me imaginaba yo que iba a durar tanto tiempo en un año estado prácticamente un año así que así que muy bien espero que no tarden mucho en volver a llamarme otra vez a ver si es verdad ya os lo diré pero ahora de momento pues estoy más libre para para ir los martes al al mercadillo muchas me preguntáis que dónde está el mercadillo al que yo voy es es en móstoles en en madrid en el municipio de móstoles y el mercadillo está los martes y los sábados hay muchas que me preguntáis en los comentarios yo siempre respondo pero bueno ya lo digo aquí en general pero no me importa que me preguntéis lo 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 que queráis comentarme si os gustan las cositas y tal y bueno pues hasta aquí hasta aquí llega este vídeo y esperemos que dentro de poco pues venga otro con con más cositas y más sorpresas como siempre así que muchos besitos a todas espero que estéis todos muy bien y hasta el próximo vídeo adiós no lo perdáis adiós adiós adiós